Jonathan Colón, droga con bachata, diferentito Soy el trovador que endulza tu oído Con el que has sentido lo que es el amor No sientas temor que mis intenciones son darte emociones Cariño, alegría, morenita mía, nunca me abandones Morenita mía, ay, nunca me abandones La, ra, ra, nunca me abandones La, ra, ra, nunca me abandones Que hoyitos hermosos hay en tus mejillas Son dos florecillas, que maravillosos Tus labios carinosos me brindan pasiones Y cuando me pones tus manos de abrigo Te beso y te digo, nunca me abandones Te beso y te digo, ay, nunca me abandones La, ra, 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 nunca me abandones La, ra, 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 nunca me abandones Jonathan Colón, tu trovador Mmm, me gusta esa melodía Tu trovador Tu melena oscura, suave y delicada Como una cascada Cae por tu cintura Llenos de dulzura Tus ojos marrones Como dos pichones Como dos pichones Vuelan por mi cielo Dulce caramelo Nunca me abandones Dulce caramelo Ay, nunca me abandones La, ra, ra, nunca me abandones La, ra, 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 nunca me abandones La, ra, 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 nunca me abandones Yo sin ti morena Soy estando a solas Como un mar sin olas Sin barcos ni arena Eres por ser buena La, ra, 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 ra Ay, de mis pulmones Me das inyecciones De amor Y de calma Negra de mi alma Nunca me abandones Negra de mi alma Ay, nunca me abandones La, ra, 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 nunca me abandones La, ra, 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 nunca me abandones La, ra, ra, nunca me abandones La, ra, 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 ra La, ra, 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 ra 75,000? No quer costumes To Na